Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Acabo de terminar de ver un reportaje de la televisión alemana sobre la familia más grande del mundo y me gustaría compartirles algunos datos que estoy seguro que les van a sorprender. Para empezar, en los años 50 en Inglaterra había una pareja que no podía tener hijos propios. Entonces, acudieron a un médico para que le aplicaran a la mujer una inseminación artificial. Producto de esto, surgieron dos hijos. Cuando murió la mamá, el papá les confesó que habían sido producto de un donante de esperma anónimo. Ellos emprendieron la búsqueda, querían conocer el papá biológico, lo encontraron. Resultó ser un científico austriaco de la época, de nombre Bertolt Wissner. Y al momento, ¿saben cuántos hijos se le contabilizan? 600. 600 hijos que los convierten en la familia más grande del mundo. Claro, no están unidos, no viven en la misma casa, pero evidentemente son ligados genéticamente. En Inglaterra se revocó la donación anónima de esperma y desde que se hizo eso en todo el Reino Unido, aumentaron los donantes. Es decir, muchas personas dicen, hombres, voy a ir a donar, pero sí quiero ser reconocible, sí quiero ser identificable. Se habla también sobre que hay muchos doctores en el mundo que aplican la inseminación artificial con su propio esperma, mintiéndole a las pacientes diciendo que es esperma de un banco. Pero realmente utilizan el de ellos. Y hay muchas ciudades en el mundo donde hay muchos hijos conociéndose, peleándose y emparentándose, desconociendo que están ligados genéticamente. Y atención, porque quizá este número de 600 puede pasar al segundo lugar. En Estados Unidos hay un físico culturista que cuando estaba estudiando la carrera de psicología en la universidad, lo invitaron a un programa de donación de esperma. Él durante 17 años, dos veces por semana, donaba su esperma. Esto puede dar un número de más de mil hijos que estén surgiendo por ahí con estos últimos años y que ya los está conociendo porque se puso de manera identificable. Él no está en forma anónima, entonces puede desplazar en unos cuantos años a esta familia de 600. Y esto nos lleva a una pregunta, bueno, a mí me surge. ¿Cuántos hermanos podemos llegar a tener nosotros desconociendo si nuestros padres donaron en algún momento el esperma, ya sea aquí en México, en Estados Unidos o en algún otro país? Es complicado, ¿verdad? Pensar en un número, porque en Latinoamérica y México sí tenemos hermanos en todos lados y nos van saliendo. Nuestros papás siempre han sido unos pícaros. Pero hablando puntualmente del proceso de inseminación artificial, quizá haya tantos hermanos en la ciudad que lo desconocías. Investiga, que estén muy bien.